185 personas que llegaron en los aviones esta mañana. Bajo la bandera salvadoreña, la aerolínea Volaris inició operaciones en El Salvador. Esta empresa de origen mexicano se caracteriza por ofrecer viajes a bajo costo. Durante un acto protocolario al que asistió el presidente Nayib Bukele, el director ejecutivo de la compañía, Enrique Valtrenena, habló sobre sus expectativas de expandirse en el mercado salvadoreño, luego de ser acreditados por autoridades del gobierno. Volaris se va a enfocar en los clientes que visitan amigos y familiares, viajeros de negocio preocupados por el costo del viaje, especialmente la pequeña y la mediana empresa, que necesita urgentemente razones para poder salir de sus mercados y crecer comercialmente en la región. Además de potenciar la economía con nuevos empleos, este proyecto permitirá que muchos salvadoreños que desde hace años no visitaban El Salvador puedan hacerlo. A 10 años tenía de no visitarlo y siento una gran emoción y alegría de venir a ver a la familia. Disfrutar en familia, sí, a volver a esos espacios, a conocer otra vez. Con esto, los salvadoreños tendrán una opción más para viajar desde El Salvador a países centroamericanos, Estados Unidos, México y Sudamérica. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez. Gracias. Gracias. Gracias.